Este año los 120 cultivadores de lúpulo en la provincia esperan obtener 940 toneladas de producto de las 541 hectáreas sembradas, el 95% de la producción española de esta flor fundamental para la producción de cerveza. Son unas cifras ligeramente inferiores a las de otras cosechas debido a cuestiones climatológicas. El consejero de Agricultura ha visitado hoy una explotación en Gavilanes de Órbigo y ha anunciado el avance de la modernización en los regadíos de esta zona. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes, es 13 de septiembre. La semana comienza con cuatro nuevos positivos en coronavirus. Este lunes es uno menos que ayer domingo, y son menos también que hace una semana. El lunes pasado fueron nueve y hace 15 días fueron 11 casos. Los brotes activos se reducen hasta los 22 y ha fallecido una persona en los hospitales leoneses en las últimas horas. Las dificultades en el habla o la deglución son comunes en muchos pacientes con enfermedades raras, sobre todo niños. Nuevas terapias en el campo de la logopedia están permitiendo grandes avances, una especialidad que le ha valido a la leonesa Cristina Olmo el reconocimiento de los premios referente 2020 como mejor terapeuta. Y el veterano actor Juan Diego recibió el sábado en el Festival de Cine de Astorga un reconocimiento honorífico. Tendrá una estrella con su nombre a las puertas del Teatro Gullón, donde se celebró la edición número 24 de este festival, que premió a los mejores cortometrajes del año. En Deportes, victoria necesaria de la cultural en la tercera jornada en otro partido que se puso cuesta arriba. Un penalti del Meta Sotres obligó a los de Ramón González a navegar contra corriente hasta que llegaron los goles de John Ander y de Nahuet para estrenar el casillero de triunfos. El portero Sotres con una gran intervención aseguró la victoria antes de visitar el próximo domingo al Inter de Madrid en Villaviciosa de Odo. Hoy la cordillera Cantábrica, La Meseta y El Bierzo estarán en alerta en la provincia de León. Alerta amarilla por lluvias y tormentas que entrará en vigor a las 4 de esta tarde y se prolongará hasta la misma hora de mañana martes. Las temperaturas, cuando llegue la lluvia, descenderán con mínimas de 10 y máximas que no subirán de los 22 grados. Este lunes nos deja cuatro nuevos positivos en coronavirus, uno menos que ayer. Son menos también que hace una semana, entonces fueron nueve y que los 11 registrados hace 15 días. Los brotes activos se reducen hasta los 22 con 111 casos vinculados. Hoy, después de varios días, sin fallecidos por COVID, tenemos que lamentar un muerto en los hospitales leoneses donde se ha dado una alta médica desde ayer. Más cosas. Los agricultores leoneses de la zona del órbigo están inmersos en la campaña de recolección del lúpulo. Este año, los 120 cultivadores esperan obtener 940 toneladas de producción de las 541 hectáreas sembradas. Es el 95% de la producción española de esta flor fundamental para la producción de cerveza. Son unas cifras ligeramente inferiores a las de otras cosechas debido a cuestiones climatológicas. El consejero de Agricultura ha visitado hoy una explotación en Gavilanes de Órbigo y ha anunciado el avance en la modernización de los regadíos de esta zona, lo que incentivará la incorporación de jóvenes al campo para producir lúpulo y también otros cultivos. Vamos a modernizar mil hectáreas de regadío con una inversión en torno a los 10 millones de euros. Por tanto, eso es futuro para la zona porque eso implica que donde hay regadío, como saben, hay población y además hay población joven y hay incorporación de jóvenes a la actividad agraria y por tanto la va a ver también a buen seguro en el úpulo. Y seguimos hablando del campo. Castilla y León ha perdido en tres décadas un millón de hectáreas de suelo agrícola. Lo han ganado las energías renovables. Ante esta situación, Ugalupa ha sacado adelante una propuesta en su último Congreso Federal para pedir una normativa para implantar placas solo en aquellos terrenos que no sean aprovechables para labores agrícolas. Para hablar de este asunto nos atiende ya en directo a través de videollamada el secretario general de Ugalupa, Matías Llorente. ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. De momento, bien. ¿Por qué consideran importante blindar esos terrenos? ¿Qué perjuicio tendría para la agricultura leonesa? Vamos a ver cada vez. Hay menos suelo agrícola útil y menos suelo que se está utilizando por la agricultura, la ganadería y también lo forestal, el aprovechamiento forestal. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Sabemos que es necesario hacer una alternativa verde completamente de nuevas energías renovables, pero ahora mismo en la provincia de León tenemos miles de hectáreas que están en el real y no perjudican absolutamente nada a ningún sistema productivo. Con lo cual, lo que pedimos es que se legisle claramente por parte del Estado y por parte de la comunidad autónoma donde se prohíba instalar este tipo completamente de energías en aquellos suelos que tengan aprovechamiento agrícola, aprovechamiento ganadero o aprovechamiento forestal. Simplemente pedimos eso y no llegar a la confrontación que estamos llevando ahora mismo con agricultores, ganaderos, también juntas vecinales, ayuntamientos y otro tipo de alternativas que están planteando, destruyendo todo ese suelo agrícola que simplemente lo vamos a tener que utilizar para producir alimentos ante la situación que ahora mismo estamos teniendo no solo a nivel de la comunidad autónoma, sino también a nivel mundial. Su organización ya se ha manifestado, dice que está a favor de este tipo de energías, pero siempre que estén reguladas. Proponen precisamente esa legislación concreta, no sé si acotar quizá el terreno. Exactamente, vamos a ver, tú ahora mismo coges la provincia de León y en estos momentos hay juntas vecinales que están cediendo 100 y 200 hectáreas de secano que estaban produciendo completamente cereales, pero sin embargo hay miles de hectáreas en esta provincia que nada más tenemos que darnos un paseo y que no están siendo aprovechables ni agrícolamente, ni ganaderamente, ni forestalmente. Utilicemos esos medios que no tienen confrontación absolutamente con nada, ni tampoco con ningún sistema productivo y no busquemos más confrontación entre agricultores ganaderos y el resto de los que están buscando esas alternativas que en la mayoría de los casos diríamos son intermediarios que están llegando a acuerdos con terrenos que son principalmente comunales y de juntas vecinales. ¿Creen que de alguna manera se está primando la generación de energía en detrimento de la supervivencia de los pueblos? ¿Ven posible que convivan estas dos ideas, el evitar la despoblación de las zonas rurales y la instalación de placas? Vamos a ver, la instalación de placas no genera absolutamente ningún puesto de trabajo, son los puestos que el trabajo que genera son mínimos. Lo que está ahora en juego es decir, queremos energía que al final diríamos va a beneficiar por el tema de los arriendos que están haciendo a las juntas vecinales o queremos seguir terreno que produzca agricultura y que produzca ganadería en un futuro y evitar diríamos de alguna forma la confrontación. Insisto que ahora mismo estamos teniendo entre unos y otros en detrimento totalmente de los agricultores y ganaderos que sí fijan población en ese mundo rural, que sí están trabajando en las tierras y cuidando el ganado y también puede haber plantaciones forestales y sin embargo lo estamos destruyendo en beneficio de algo que no sabemos cuál será su futuro porque ya tenemos antecedentes y ya pasó anteriormente con todo lo que fue la energía fotovoltaica y también lo que fue la energía concretamente ahora mismo de aerogeneradores. Queda clara su postura. Muchas gracias Matías Llorente como siempre por atender la llamada de la 8. A vosotros. Buenas tardes. Seguimos adelante. Las dificultades en el habla o la deglución son comunes en muchos pacientes con enfermedades raras, sobre todo niños. Nuevas terapias en el campo de la logopedia están permitiendo grandes avances. Una especialidad que le ha valido a la leonesa Cristina Olmo el reconocimiento de los premios referente 2020 como mejor terapeuta. Book Design León patrocina la noticia del día. Con 28 años esta especialista en logopedia y logofoniatría del Hospital San Juan de Dios de León es todo un referente en el trabajo con personas con enfermedades raras. Es un reconocimiento que te implica o que nos lleva a seguir esforzándonos día a día para intentar dar la mejor respuesta a nuestros pacientes. Por su consulta pasan sobre todo niños con alteraciones en el habla, la succión o la deglución. Herramientas como la terapia miofuncional de reciente aplicación han mejorado los resultados. Con electroestimulación sobre determinados músculos para conseguir los aspectos que queramos. Son pacientes que antes teníamos que trabajar toda esa musculatura a nivel manual. Evidentemente el tiempo se prolongaba incluso hasta año, año y medio. Ahora con este tipo de terapias podemos dar el alta a niños incluso con 3-4 meses que se nos bañan ya con una deglución funcional. La complejidad clínica de sus patologías obliga en ocasiones a usar comunicadores o tablets pero es la falta de investigación la gran pesadilla de las familias. La falta de financiación, de la falta de investigación, etcétera, que existe para ellos es un reconforte directo y se implican todavía muchísimo más en el tratamiento si cabe. Su premio referente 2020 que entrega la asociación Anasca Babi Ciliopatías es síntoma de una labor sanitaria que tiene mucho que decir. Más cosas, el veterano actor Juan Diego recibió el sábado en el Festival de Cine de Astorga un reconocimiento honorífico. Tendrá una estrella con su nombre a las puertas del Teatro Gullón donde se celebró la edición número 24 del Festival Astorgano en el que se premiaron los mejores cortometrajes del año. Fue el mejor síntoma de la vuelta a la normalidad del séptimo arte. Volví a Juan Diego Astorga al Teatro Gullón donde representó en 1968 Primavera en la Plaza de París pero esta vez para ser premio honorífico a una carrera cargada de éxitos y reconocimientos. Todo lo que sea admiración por tu trabajo si no eres admiración es tonto y yo soy agradecido, voy a agradecido. Esa estrella a las puertas del teatro ya lleva el nombre de quien vio como papeles como el de los Santos Inocentes le encumbraba la fama además del éxito en series de televisión en los últimos años por eso asegura que a sus 78 años tiene muchas ganas de seguir trabajando. El mejor papel es ser buena persona y amar tu trabajo después tiene suerte o no suerte. Marcó un hito entre mi carrera después de los Santos Inocentes evidentemente para mí para todo, para Paco, para Landa, para todo. Significó un cambio sustancial en todos los terrenos. Tras la interrupción del año pasado por la crisis sanitaria con la 24 edición del Festival de Astorga regresaban las proyecciones de los 44 cortometrajes presentados que demuestran la salud del séptimo arte tras la pandemia. Con el tema de la cultura en general en este país hay que pelear mucho pero no cabe duda que después de la pandemia todo es mucho más complicado. Ahora hay que reponerse, salir adelante y empezar a crecer otra vez porque no hay otra. Mindanao de Borja Soler fue el cortometraje ganador, Verónica Andrés mejor actriz por su trabajo en Pura Sangre y Juan López como mejor actor por 450 euros con wifi. Sin duda una noche en la que la normalidad regresó también al cine. Y la bañeza ha vuelto estos días a sus orígenes más comerciales con su mercado medieval que de nuevo se trasladó de agosto a septiembre. Una feria con propuestas artesanales, gastronómicas y actividades como la cetrería o el tiro con arco. Durante cuatro días y con un estricto protocolo en las distancias y la ubicación de los puestos en las calles el mercado se ha desarrollado con cierta normalidad. Bufones, acrobacias y atracciones para los niños fueron la puesta en escena de este evento que recupera la esencia medieval de la comarca. Es una manera también de reivindicar ese origen, ese origen de la ciudad mercado, ese origen de ser una ciudad abierta con gente que viene de diferentes lugares, de diferentes propuestas y al mismo tiempo es una manera como hemos hecho a lo largo de todo el año y también siguiendo la estela del año pasado con ese verano 2020, un verano diferente, de realizar diferentes actividades que mantengan dentro de las normas de seguridad el pulso social y económico de nuestra ciudad. Y Gordoncillo ha repetido este fin de semana como capital del mastín español. Los mejores ejemplares de la raza se dieron cita en la edición número 41 de la Exposición Monográfica Nacional, un concurso que abre las puertas a los ganadores para ser campeones de España. La del Sur de León, que ha reunido en esta ocasión a más de 80 perros de toda la península ibérica, ha sido una de las cuatro pruebas que se celebrarán este año en busca de la excelencia de la raza. Un concurso que la Asociación Española del Perro Mastín Español retoma después de un año paralizado por la pandemia, con el objetivo de seguir apreciando la valía de este perro, que tradicionalmente se vincula a la montaña leonesa y al ganado. Les gusta el Gordoncillo por el sitio, por el espacio, porque están cómodos los animales y la tenían ya programada en estas fechas, en septiembre. Hemos tenido un año de parón, como en casi todas las actividades. El año pasado no pudimos celebrarla, teníamos que haberla hecho aquí mismo y siempre con la colaboración del Ayuntamiento de Gordoncillo y de la población y sobre todo de su alcalde, que siempre nos ayuda, pues la volvemos a hacer aquí. Encantados porque el sitio es magnífico. Y la Feria de Artesanía de Lorenzana es ya una de las que cuentan con mayor atractivo como escaparate de las técnicas y los viejos oficios. Casi un centenar de puestos repartidos en un espacio ampliado para garantizar las medidas sanitarias. La feria ha sido también un homenaje a la gestión sanitaria, reconocimiento que recogía el gerente de atención primaria en León. Volvían también a la feria los talleres infantiles con chacasado y las demostraciones con el barro, el esparto o las propuestas gastronómicas. Una muestra del compromiso con las tradiciones de Lorenzana. Próximamente verá la luz. Ya está aprobado el proyecto para hacer un nuevo centro de tradiciones y de artesanía aquí en Lorenzana, con lo cual se convertirá en un polo importante no solo dentro de la provincia sino dentro de la comunidad autónoma. La cubierta de un edificio de tres plantas de Ponferrada ha colapsado esta mañana mientras se llevaban a cabo labores de colocación de tela asfáltica en el inmueble. El derrumbe no produjo daños personales. En el interior del edificio los bomberos de Ponferrada y la Policía Nacional procedieron al desalojo de algunos vecinos. Poco después de las ocho y media de la mañana se desplomaba el tejado del número cinco de la travesía Eladia Bailina en la que trabajaban dos obreros. Había dos trabajadores haciendo trabajos de impermeabilización con tela asfáltica y por algún defecto constructivo que ya se había desarrollado a lo largo de los años y el peso de los trabajadores ha colapsado una parte de la cubierta hacia el interior. La fortuna ha hecho que los trabajadores no sufrieran lesión alguna. Afortunadamente a los trabajadores no tienen lesiones. Se ha hablado con ellos y no han querido ni siquiera asistencia médica. Entonces bueno ha quedado fundamentalmente en un susto. Los bomberos desalojaron en un principio a los inquilinos de las tres plantas pero solo los de la tercera de momento no podrán acceder a la vivienda. La tercera como medida de precaución vamos a pedir que no se ocupe de momento pero bueno no existe un riesgo inminente de que los daños vayan a marcar. El siniestro se salda con solo daños materiales. Los daños se limitan a lo que es la cubierta que probablemente tengan que proceder a la reparación de la cubierta completa porque ese parte de la cubierta que se ha derribado ha realizado empuje sobre el resto de la cubierta causando lesiones arquitectónicas en ella. Los bomberos también se encargaron de retirar una gran antena que se desplomó sobre el edificio colindante. Conocemos ahora la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León esta tarde en la capital. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde entre las 4 y cuarto y las 5 en la avenida de Asturias, entre las 5 y media y las 6 y cuarto en la calle Los Aluches, entre las 8 menos cuarto y las 8 y media en el paseo de Salamanca, entre las 9 y las 10 menos cuarto de la noche en el paseo de Papadaguinda. Es tiempo ya para contarles otras noticias del día en formato breve y después el deporte. Los fiscales leoneses intensificarán el control de los discursos de odio en las redes siguiendo una directiva fijada por la Fiscalía General del Estado que ha puesto en marcha mecanismos para luchar contra los discursos xenófobos y homófobos ante la espiral de acontecimientos que se han registrado en las últimas semanas. La plantilla de fiscales de León está compuesta por 25 miembros divididos entre la Fiscalía de León y la Fiscalía del Área de Ponferrada. 16 corresponden al Área de la Capital Leonesa y 9 están adscritos al Bierzo. El plan de ayudas directas que puso en marcha el Gobierno hace medio año para amortiguar el golpe de la pandemia en las pymes apenas ha tenido impacto en los negocios. Casi todo el dinero que inyectó la Administración Central en las arcas de las comunidades autónomas sigue bloqueado a pesar de que el miércoles 15 de septiembre vence el plazo para solicitar esta subvención. En León la patronal calcula que si no se flexibilizan los requisitos unos 30.000 trabajadores por cuenta propia no podrán acceder a este paquete de fondos públicos dotado con 7.000 millones de euros. La Patrulla Oso del Alto Sil y los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León constatan la presencia de entre 10 y 15 plantígrados observados en las inmediaciones o en zonas urbanas de la Hacienda y el Alto Sil desde comienzos de junio y hasta la actualidad. Esta patrulla ha desarrollado un total de 55 servicios nocturnos para tratar de orientarlos. Los mejores profesionales de audición te esperan en Bioleón. Es tiempo ya para el deporte. Primera victoria de la temporada para la cultural tras ganar 2-1 al filial del Bilbao. Los blancos tuvieron que remontar un partido que se les puso en contra tras un nuevo fallo de Sotres bajo los palos. Yonander y Admanuel hicieron los goles en un partido donde la cultural demostró intensidad y hambre de gol ante su afición. Comenzaba la cultural el partido con el Bilbao dominando el juego y las oportunidades pero con poca puntería. Este penalti anotado por Artola colocaba a los vascos por delante. La primera parte es que es muy buena. Es injusto totalmente que vayamos perdiendo 0-1 tal vez por la calidad del rival pero nosotros que hemos tenido muchas ocasiones balón parado tocamos todo. No era normal lo que pasaba en la primera parte. Creo que los tres puntos a los chicos les va a liberar y espero que a partir de ahora estemos más pausados que sobre todo esas situaciones de ir ganando 2-1 o 1-2 sepamos gestionarlas mejor con balón. Con ese 0-1 se llegaba al descanso. En la segunda mitad la cultural buscó la remontada que no tardaría en llegar. Gol de John Ander en este remate de un córner en el 53. Hoy yo creo que se ha visto una cultu diferente con más ganas como he dicho con más hambre pero es verdad que todo queda mucho con mucho margen de mejora todo queda en entrenamientos pero bueno pero al final se afronta mejor la semana. Y poco después en el 62 Nahuel aprovechaba este rechace para batir al Meta Vasco nuevamente. Sufrieron después los blancos. Sotre se enmendaba su error con esta parada en una gran ocasión del Atlético y asegurando el 2 a 1. Es difícil ver que un jugador falle muchas veces es más yo creo que siempre lo he dicho el gol que nos mete en Majadonda también viene de una mala defensa de un balón parado nuestro y al final centrales porteros salen señalados pero creo que yo creo que hoy también hemos dado un paso defensivamente. Primera victoria de la temporada en Liga ante la afición en el Reino. Ahora el domingo visita al Inter de Madrid en la capital de España. Y una gran segunda parte fue suficiente para que la de Mar sumase la primera victoria en el estreno liguero ante el recién ascendido Antequera. En el primer periodo el cuadro malagueño aguantó el ritmo alto impuesto por los de Cadenas. La aparición tras el descanso del portero serbio Von Mastar fue suficiente para secar por completo al ataque visitante. Con un parcial 5-0 el conjunto de Marista rompió el partido para lograr una cómoda victoria 33-24 en la que la única nota negativa fue la lesión de Boscos que había sido uno de los destacados. Cuando es el primer partido estás un poco nervioso imagínate los jugadores que llevan menos tiempo y que era el debut aquí en el Palacio todos tienen muchas ganas de agradar y bueno y eso hace que pierdas un poquito de digamos de concentración y bueno muy contento con la victoria Mantequera creo que ha hecho un partido digno han estado todo el tiempo arriba, abajo han bajado muy bien a defender nos han cortado ahí varios balones en contraataque y bueno creo que un buen partido para para iniciar esta Liga Soval. Garbosa patrocina el tiempo La cordillera Cantábrica la meseta de León y el Bierzo estarán en alerta en estos días la alerta amarilla por lluvias y tormentas que entrará en vigor a las 4 de la tarde y se prolongará hasta la misma hora de mañana martes las temperaturas cuando llegue la lluvia descenderán con mínimas de 10 y máximas que no subirán de los 22 grados Y con la información del tiempo nos despedimos disfruten de la tarde gracias por vernos hasta mañana Chau!